para la preparación de esta receta voy a comenzar por poner a dorar unas costillitas ahumadas en un poquito de aceite muy poquito estas costillas ya están precocidas pero de todas formas hay que dorarlas aquí tengo media pechuga de pollo que está desmechada pero en trocitos grandes no muy pequeños está cocinada con un poquito de sal ajo y cebolla acá tengo una taza de maíz tierno que ya está cocido con un poquito de sal le voy a agregar también media taza de arveja verde que está cocinada con un poquito de sal le voy a agregar tres ajos picados para que se sofrían les comento también que la postilla ahumada ya trae sal entonces no hay necesidad de agregarle sal pero ahora voy a integrar arroz que está previamente también ya cocinado a mí me gusta hacer esta receta con arroz integral ustedes lo pueden hacer con el arroz normal le voy a agregar platanito frito que está cortado en cubitos y ya lo tengo también previamente frito y he cortado también un poquito de cebollín se lo vamos a agregar y revolvemos y nos ha quedado ya un delicioso arroz montañero los invito a que preparen esta deliciosa receta se ve muy hermosa y también es muy deliciosa es muy fácil de preparar si les ha gustado esta preparación no olviden dar un me gusta y suscribirse al canal muchas gracias por ver este vídeo y y y y y y y